Vamos a seguir adelante, vamos a seguir impulsando la transformación de México. Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque eso significa seguridad para todos los mexicanos, significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que no van a haber apagones, y significa también que es muy importante que no debe de olvidarse, porque durante el periodo neoliberal cada año ha aumentado la luz, el precio de la luz, año con año. Desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz, porque estamos cumpliendo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz. Entonces por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente pensando en el pueblo, no en las empresas que se han dedicado a saquear a México, que se piense en el pueblo, en el consumidor, y no solo en el consumidor doméstico, que se piense también en las empresas, que con el modelo neoliberal tienen que pagar mucho por la energía eléctrica. Con la Comisión Federal de Electricidad, fortalecida se garantiza de que no falte la luz y de que se paguen precios justos, no solo en cuanto al consumo doméstico, sino al consumo de las empresas y del comercio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!